¿Cómo se dibuja un paisaje? Un paisaje que tenga de todo. Se dibuja de este modo. Unas montañas, un pino. Arriba el sol, abajo un camino. Una vaca, un campesino. Unas flores, un molino. La gallina y un conejo. Y cerca un lago como un espejo. Ahora tú pon los colores. La montaña de marrón, el astrosol amarillo. Colorado el campesino. El pino verde, el lago azul. Porque es espejo del cielo como tú. La vaca de color vaca. De color gris, el conejo. Las flores, como tú quieras. Las flores. De tu caja de pinturas, usa todos los colores.